El primero es la vida de vosotros, se me muestran, me han hecho todo gratis y nada más se me refiero a que cada uno se desperta en bolsas en Cataluña. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Con todoiyo! ¡Gracias! ¡Gracias! y tres pies el rey y y y y y y y y e ¡Suscríbete al canal!